Son ocho los capturados por el ataque contra el helicóptero en el que se movilizaba el presidente Iván Duque el pasado 25 de junio. Lo que se conoce de la captura del grupo de personas que estarían involucradas en el atentado en contra del mandatario cuando arribara a Cúcuta, procedente del municipio de Sardinata, en donde había cumplido una jornada de trabajo, es que son siete hombres y una mujer. Ese día el helicóptero presidencial fue impactado con armas de largo alcance en seis oportunidades. La pericia del piloto permitió que el mandatario y su comitiva, entre ellos los ministros de Defensa, Interior y el alcalde de Cúcuta junto al gobernador de Norte de Santander, resultaran ilesos. Ese mismo día el presidente de la República, Iván Duque, afirmó que le ha dado instrucciones muy claras a todo el equipo de seguridad de ir detrás de quienes dispararon. El próximo 25 de julio se cumple un mes de estos hechos. Las autoridades durante el fin de semana del pasado 17 de julio lograron mediante varios operativos desarrollados en Cúcuta y el municipio de Tibú, la captura de ocho personas que estarían presuntamente relacionadas con este atentado, y los demás hechos violentos que ocurrieron en Cúcuta. Entre los detenidos se conoció esta el excapitán del ejército Andrés Medina, destacado piloto de la institución de helicópteros Black Hawk y quien sobrevivió a un atentado ocurrido en Teorama en 2015, cuando guerrilleros de las FARC volaron con explosivos una aeronave que él piloteaba. A este hombre junto a su papá los señalan de participar en el atentado a la brigada 30, ocurrido el pasado 15 de junio y que dejó 36 personas heridas. Al excapitán lo señalan de comprar el vehículo junto a su padre y de ingresarlo a la guarnición militar gracias a la experiencia que tenía por su tiempo de servicio a la institución. A Freddy Maldonado, otro de los capturados, según su familia es un hombre dedicado a la compra y venta de chatarra.